Nuevamente se vuelven a presentar incendios en la zona del Coliseo Luis F. Castellanos. En horas de la tarde del domingo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja acudió al área por el llamado a un ciudadano. Desafortunadamente en muchos de estos puntos encontramos dicho por la misma comunidad que al parecer gente le provocó, generó el incendio. Nosotros no podemos precisar porque no hemos encontrado en ningún momento gente prendiéndole candela a estos mantos vegetales. Lo que sí podemos verificar es que el pasto tan seco va a arder muy rápido y es la consecuencia de lo que se pudo haber generado o haber visto en este sector de Barranca Bermeja. Asimismo, hacia el mediodía tuvimos también el sector muy cerca al Coliseo, otra quema de manto vegetal. Afortunadamente nos informaron a tiempo y pudimos controlarla oportunamente. De igual manera, los habitantes del barrio Villaluz se siguen quejando por la mala práctica de personas que al parecer llegan hasta el sector e irresponsablemente generan incendios. Y pasadas, tipo 10 y media, 11 de la noche, nos informan de un incendio, una quema de manto vegetal. Inmediatamente desplazamos nuestra máquina al sitio con tres bomberos. Al llegar al sitio encontramos una gran cantidad de humo por esta misma quema, el cual está ocasionando daño a la salud de la comunidad. Es invitar a todos los barranqueños a que por favor, por esta temporada de alta temperatura que estamos viviendo y atravesando el país y nuestra ciudad, que nos informen oportunamente. El llamado a la ciudadanía por parte de las autoridades es evitar la quema de basuras y a mantenerse alerta con la presencia de personas que tengan estas prácticas en la zona.